1, 2, 3... Para Dona y el juicio final En un abandonado baldío de la vieja cabeza No fue creciendo este raro arrabal Donde dribleando a los tropezones Las piernas se prendieron pa' que lado patear Pa' que lado patear Entre el muro de Berlín y el pantanoso Entre el vino berreta y la revolución Entre el mayo francés y el cartel de pare Entre el Olimpo y Estación Peñarol Entre Jimmy Hendrix y Carlos Molina Fuimos defendiendo nuestro extraño bastión Chapoteando el fango de los no cuerdo Entre la Biblia y la televisión La televisión Entre tanta gente que sale a hacer maldades Nosotros mejor no quedamos acá A tocar pa' otro loco que cruzan la raya En el escenario de nuestro barrio virtual Mario Mutual Mario Mutual Entre la Amsterdam y Jorge Luis Borges Rezando la misa del mago verde En el escenario de los no cuerdo Entre el nowhere man y aquel bichicome Entre el borracho y el vaso y el miedo a volver Entre el super nintendo Entre el super nintendo y la rayuela Nosotros mejor no quedamos acá A tocar pa' otro loco que cruzan la raya En el escenario de nuestro barrio virtual En el escenario de nuestro barrio virtual Cuando vengan a hablarte de la tal y la desierta Recordar y repetir que eso nunca existió Que es más este mensaje esconde la botella Que todo quede entre vos y yo Que todo quede entre vos y yo Entre vos y yo Entre vos y yo Que todo quede entre vos y yo Que todo quede entre vos y yo Las cinco semanas esconde la dumpa F intenciones en la tropa Fí Tä Gracias.